Muy bien, agradecida con Dios y con el ministro porque de verdad sé que está comprometido con este municipio, ya sería la segunda vez que viene en menos de un año, y esos anuncios que hizo hoy, de verdad agradecido con ese ministro y de la mano de nuestro director de Corpo Cesar, nuestro amigo Caleb, que de verdad tiene todo el empeño y las ganas de sacar este municipio adelante y especialmente en el tema de la cienega zapatosa, que es el tema que de verdad venimos trabajando porque es el tema que nos interesa, porque es la familia más grande de Chimichabo que se benefician de ella, y hoy con ese anuncio, las 1490 estufas ecológicas, el repoblamiento que le vamos a hacer más de 6 millones de come alevino a la cienega, el seguimiento a eso que es lo importante, no solamente sembrar por sembrar, sino el seguimiento a ese gran proyecto. Mil gracias de parte de nuestro municipio, del Ministerio de Ambiente, para Corpo Cesar, porque de verdad este proyecto sé que va a ser una realidad para asegurar la seguridad alimentaria de nuestros chimichagüeros, que son más de 3.000 familias que se benefician de ella, y que hoy me siento agradecida porque de verdad el ministro ha tenido todo el empeño y la gana de ayudarme a sacar este municipio adelante en el tema de la cienega zapatosa. ¿Cuándo veremos Chimichagua, sus vías, sobre todo las de acceso, ya terminado? Yo creo que esto es un clamor. Un clamor, pero que ya es un hecho. De verdad, tengo que agradecer también el apoyo incondicional del gobernador y todos los representantes y senadores del departamento, porque ha sido una lucha. Son cuatro gobiernos con este, que esa vía hemos esperado ansioso, porque de verdad hemos vivido calvario. Pero hoy es una realidad, ya está abudicado Cuatro Vientos y Cuatro Vientos Chimichagua. Entonces, ya es un hecho, ya se pavimentó la vía central del corregimiento de Maninguía, que es nuestro corregimiento, y pues ya se va a iniciar. Esperamos que en el mes de diciembre estén arrancando todo lo que hace falta, porque para que tengamos esa vía de acceso, que pedimos a grito, que hemos tenido paro, que hemos tenido inconveniente, porque de verdad hemos esperado ansioso esta vía. ¡Gracias!